Esto es Conexión Planeta, una nueva forma de sentir la vida. Al día de hoy, más de 6 millones de venezolanos han tenido que salir forzosamente de su tierra. En apenas 6 años, están alcanzando la cifra de migración que hizo Colombia hacia Venezuela en cerca de 7 décadas. Para nadie es un secreto la situación en que estamos en Venezuela, prácticamente salí obligada por las circunstancias, tengo 3 hijos en edad adolescencia y pues básicamente por ellos, por darles una calidad de vida mejor. Hoy, Venezuela es el segundo país con mayor migración en el planeta y se perfila a superar a Siria, donde también se sufren las consecuencias de la violencia y la ambición humana contra el planeta y sus especies. No quise dejar mi país, el dejarlo la verdad que me fue un choque emocionado bastante fuerte. Lo hice mayormente fue por la necesidad y las falencias que se viven de manera integral en todas las áreas allá en el país, tanto familiar como profesional, económica y personales que me hacían vislumbrar, digamos, a recorrer, a traspasar fronteras para un mejor bienestar propio y el de mi familia. Mi mamá era indígena, mi papá era italiano y yo tengo la doble nacionalidad. Yo había emigrado una vez, no con hijos, estaba soltero y estaba en otra onda y para mí emigrar siempre ha sido una aventura. El problema es la estigmatización que está detrás de la migración venezolana y obviamente yo siendo venezolano en Colombia, pues calo perfecto en ese estigma. Yo en verdad no me quería abrirse, ya me dejó con mis hermanos allá, yo dejé de estudiar. Porque la economía simplemente era manipulada. Que no tengamos EPS, que no nos pueda ver un psicólogo que se quiera traer. Estamos aquí para aprender y para aportar nuestro conocimiento, nuestras actitudes y habilidades a Colombia. superar los estigmas, conectar con nuestra condición humana y latinoamericana, entender la migración desde sus aportes sociales y culturales, no desde los prejuicios, son retos para las nuevas ciudadanías. Mientras la sociedad no transforme la sobrevivencia en buen vivir, los impactos negativos de nuestras acciones serán mayores. Los bajos ingresos y las muchas necesidades diarias hacen que se masifique y se prefiera el consumo de productos baratos cuyo precio ambiental resulta demasiado alto. Las ganas de regresar a mi patria creo que siempre van a estar. Se me nuevece la garganta porque las ganas sobran. De volver a mi patria, de volver a mis raíces, de caminar las calles por donde caminé, en la niñez, en la juventud. Recorrer las calles de Colombia obviamente no las desmenosprecio, porque de igual manera en cada paso tengo unos aprendizajes nuevos. Pero tengo muchos recuerdos y mis raíces están allá. Las ganas de volver creo que siempre van a permanecer y siempre van a estar allá porque es allá donde pertenezco. Paradójicamente hoy, la migración puede ser un indicador esperanzador, pues todavía los humanos podemos cambiar de ciudad, de barrio. ¿Migrar a otro país? ¿Qué sucederá cuando la única opción sea migrar a otro planeta? ¿Lo habremos encontrado para entonces? ¿No será mejor detener ya la destrucción de nuestra casa? Venezolanos, colombianos y la humanidad entera, tenemos hoy el reto de construir nuevas formas de habitar el planeta, generar desarrollos a escala de todas las especies, a escala de la vida y su intrincado equilibrio. Las cosas pasan y en algún momento aquello va a caer. Y los que logremos, tal vez nuestros hijos, tal vez no nosotros, pero sí nuestros hijos, retornar a nuestra tierra, la mentalidad no va a ser la misma. Y de hecho, yo soy de los que predico que los que retornen a Venezuela cuando pase la situación serán los que levantarán el país. Los que hemos salido de Venezuela, porque vamos con otra visión, con otra mentalidad, hemos aprendido de afuera y hemos absorbido lo positivo de afuera. Yo pienso que va a ser para bien, para ser como que otra nación con más responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!